La guía de vinos llega a su edición número 38 premiando al buen vino y premiando también a las personas que lo hacen posible. Y por eso el premio especial de este año 2023 ha sido para Pablo Osorio, que me han dicho que pones en valor los vinos del Levante como nadie. Bueno, la verdad es que para mí ha sido una gran satisfacción tener este premio aquí en Madrid, en este entorno exclusivo de esta Feria Gourmet. Pero lo más importante es trabajar por lo que te gusta y en lo que te gusta. Y en este caso el mundo valenciano, donde yo lo que estoy haciendo es aportar ese granito de arena para poner en valor los vinos desde todo lo que es el Levante, desde la región de Murcia hasta lo que es la Comunidad Valenciana, tocando incluso hasta un poquito más arriba de lo que es la Comunidad Valenciana, en el mundo del Cava. Y bueno, la verdad es que estoy encantado de recibir este premio especial de este año 2023. Enhorabuena, por cierto, porque no es fácil. Hay mucha gente que sabe trabajar el vino y que lo trabaja muy bien. Bueno, estar ya en la liga de los mejores, entrar a formar parte de los premiados, eso ya es una exigencia mayor. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo mantener esa foto de grupo con todos los grandes, yo pienso que eso no se paga con dinero, diríamos. Pero bueno, yo te puedo decir que el objetivo es el mundo del vino, apostar por una calidad y poner en valor todo lo que se está haciendo en el Levante español, porque realmente hay un cambio. Hay un antes y un después de todo el trabajo de esa CIA, de esos vinos históricos, de esa exportación del puerto de Valencia, de esos vinos a granel, a pasar a ese vino de calidad, metido en todas las denominaciones de origen, en bodegas que apuestan solo con un objetivo, que es defender el valor y el producto único y exclusivo de ese Levante. Y yo la verdad es que lo que hago es aportar mi granito de arena con todo lo que son mis proyectos, y en este caso con mi propia bodega, con Hispano Suizas, ahí posicionar grandes vinos para todo lo que es el mundo entero. Porque luego es eso, la otra pata, los bodegueros y quienes hacen un buen vino, y hay muchos también, ¿eh? Sí, y cada día más, cada día vas a diferentes zonas, yo tengo la suerte de poder trabajar en el resto de España con diferentes proyectos, y te puedo decir que te quedas sorprendidísimo, porque te vas a Rioja, te vas a La Mancha, te vas a la zona del Albariño, en Rías Baisas, o te vas incluso a Bierzo, que es donde es mi tierra, y la revolución que ha hecho Bierzo en los últimos 20 años, pues la verdad es que es sorprendente. El vino español está de moda, y aquí los enólogos lo que tenemos que hacer es apostar por la calidad, desde el origen hasta conseguir todos esos mercados para poner en valor. No tenemos que olvidarnos nunca el poner en valor el vino español. Me ha dado una masterclass, ¿eh? Fíjese, sin darse cuenta. Bueno, es que esa es la realidad y la apuesta que estamos haciendo, yo pienso que todos los bodegueros, pero todavía es la asignatura pendiente del vino español. Tenemos la calidad, tenemos la base, tenemos todo lo que es los mimbres para hacer la cesta, y ahora lo que tenemos que hacer es la presentación especial de esa cesta, que es el gran vino español. Y que nos lo creamos también, que es importante, y para eso nos lo recuerda usted, siempre. Siempre hay que creérselo y siempre hay que intentar mejorarlo de una forma continua. Pablo, enhorabuena por el premio, que eso le dé más fuerza para continuar en su trabajo, poniendo en valor el mundo del vino, especialmente de su zona, que la trabaja muy bien, y que le sigamos viendo por este salón que ya es casi de su familia. Y muchas gracias, y yo voy a seguir disfrutando porque me parece que me faltan unas 300 o 400 bodegas por probar todavía. Bueno, pues tiene trabajo, vamos a dejarle que nosotros, si catamos alguna, buena sera. Gracias.